¡Chunchita! ¡Chuncha! 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 ¿Qué pasa, Chunchita? ¡Eh, Juan Tira! ¡El otro igual! ¡El otro dejálo ahí nomás! ¡Sí! ¡Vamos, Changó! ¡Vamos, Fernando! ¡Dale que va! ¡Esa! ¡Vamos a la espina! ¡Vamos a la espina, carajo! ¡Vamos, Vena! ¡Esa! ¡Dale que va! ¡Dale que va! ¡Dale! ¡Vámonos! ¡Chuncha! ¡Vamos! ¡Esa! 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 ¡Sigo, sigo! ¡Esa! 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 ¡Tire, tire! ¡Vamos! ¡Esa! 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 ¡Vamos! ¡Esa! 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 ¡Siga! ¡Siga! ¡Epa! ¡Dale! ¡No la bloquee! ¡Veche! ¡Veche! ¡Epa! ¡Dale! ¡Excelente! ¡Asa! ¡Veche! ¡A la vea los fuckman, mueres! ¡David Juárez, quiero! ¡Saludito para el pesador! ¡Vamos! ¡E seguido a tiempo!